La vecinda otra vez, pues vamos a darle de nuevo Nos vemos ¡Háganse a un lado! ¡Los voy a esperar en la meta! ¡Te voy a ganar a todos! ¡El mecalito es el más rapidísimo de todos! ¡Háganse a un lado! ¡Háganse a un lado! ¡Háganse a un lado! ¡Háganse a un lado! ¡Muerda del polvo, jovencito! ¡Los voy a esperar en la meta! ¡Ya estamos en la última! ¡A un lado! ¡A un lado! ¡ Every Tenderer! ¡Ending! ¡A un lado! ¡Au! 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 ¿Con permiso? ¡Mi carril es el más rapidísimo de todos! ¡No estorben al profesor! ¡Au! 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 ¡Son más lentos que un caracol! ¡Au! 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 ¡No tenéis estos, tenéis la pena! ¡Au! Bueno, veré cómo les voy a ganar, oí! Uff, este circuito estuvo difícil Y menos mal que dejé mi arma secreta para el final Turbo Ay, pero ya en serio, estuvo difícil esta pista Mr. Rigudo y Kiku A darle pues ¡Suscríbete al canal! Y la escoba de Doña Plotilde me va a alcanzar Son más lentos que un caracol ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Uff, por los pelos pude ganar, por los pelitos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!